¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este vídeo vamos a hablar de algo que está sacudiendo Europa, los resultados de las elecciones legislativas en Francia. Prepárate, porque lo que ha pasado es realmente impactante. La política francesa está en ebullición. La ultraderecha, liderada por Marine Le Pen y su partido Agrupación Nacional, ha conseguido algo histórico, el 33,15% de los votos en la primera vuelta de las elecciones legislativas. Esto los coloca por delante de la izquierda y del partido del presidente Macron. ¿Te lo puedes creer? Pero espera, que hay más. La participación ha sido altísima, con un 66,71% de los votantes acudiendo a las urnas. Esto demuestra que los franceses están muy implicados en estas elecciones. Y no es para menos, porque lo que está en juego es enorme. La ultraderecha tiene ahora la posibilidad real de conseguir la mayoría absoluta en la segunda vuelta. Esto significaría que podrían formar gobierno si alcanzan los 289 escaños. Sí, has oído bien. Un partido que muchos consideran de extrema derecha podría estar a punto de gobernar en una de las principales potencias de Europa. Macron, el presidente actual, está en apuros. Su partido ha quedado tercero con solo el 20,04% de los votos y ahora está haciendo un llamamiento desesperado a la unidad para frenar a Le Pen. Ha pedido formar una amplia unión claramente democrática y republicana para la segunda vuelta. La coalición de izquierdas del nuevo Frente Popular, que obtuvo el 27,99% de los votos, ha dicho que retirará candidatos para evitar que gane la ultraderecha. Jean-Luc Mélenchon, su líder, ha sido claro, ni un voto de más para el RN, ni un escaño de más para el RN. Es como un juego de ajedrez político donde cada movimiento puede cambiar el resultado final. Pero hay más datos impactantes. La agrupación nacional y sus aliados van a disputar 485 circunscripciones de las 577 que hay, y sus candidatos acabaron en primera posición en 297 de ellas en la primera vuelta. Esto da una idea del potencial que tiene la extrema derecha en estas elecciones. Otro punto importante es el colapso de los partidos tradicionales. Los republicanos, el partido de la derecha clásica, se ha quedado con apenas un 6,57% de los votos de forma aislada. Este desplome podría beneficiar aún más a la ultraderecha en la segunda vuelta. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Como veis, la política francesa está que arde y el domingo que viene podríamos ver un cambio histórico en Europa. La ultraderecha está más cerca que nunca de alcanzar el poder en Francia, lo que podría tener enormes implicaciones para toda la Unión Europea. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que la ultraderecha conseguirá la mayoría? Dejadme vuestros comentarios abajo y no os olvidéis de darle like si os ha gustado el vídeo. ¡Nos vemos en el próximo! Espera, antes de que te vayas. Si te ha gustado nuestro contenido, te invitamos a seguirnos también en nuestras redes sociales. Los enlaces están en la descripción. ¡Gracias! ¡Gracias!